Listo. Bueno, vamos a caminar. Hermano, bienvenido. ¿Cómo está todo? Cuéntame, ¿vienes hoy a ver a Venezuela? Sí, por supuesto. ¿Tú conoces a la amiga Ostana? A los 12, si no te lo presentas. ¿Cómo está la cosa? ¿Vienes con los chamos? Sí, sí, a disfrutar un poco de nuestra tierra. De todos los jugadores. Dí algo, dí algo, dí algo. Viva Venezuela. Dí algo, arriba Venezuela, dile. ¿Vive aquí en Estados Unidos? Sí, sí. ¿En qué parte? Pembrook Pines. Ah, mira, hay mucha gente que vive Pembrook Pines, hermano. Esa es buena zona. Yo vivo por ahí también. Sí, somos vecinos, está aquí. Oye, es algo que nadie lo puede saber. Ah, no múdese a Pembrook Pines. Nadie lo debe saber. Al tuve, Dios, sí. Gracias, hermano. Disfrute sus chamos y gracias por estar aquí. Dale, pe. Que esté bien, pe. ¿Quieres decir algo? No. Ok. Mira, aquí hay un caraquista, vente. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? Usted es del Caracas, ven, mira. Por supuesto. ¿De qué parte? Mira, ¿vivo aquí en Estados Unidos? Sí. ¿De qué? ¿Conocen a la cara? Caracate y al Caracas. Ok. Me gusta tu camisa. Gracias. ¿Vivo en Pembrook Pines también? No, vivo para allá, para Loxahachi, media hora de aquí. Loxahachi. ¿Vivo en Pembrook Pines también o...? Dependiendo de mi trabajo. Oh, claro. Claro que quiero ir. Ni siquiera he verificado cuándo están las entradas ni nada de eso, pero sí me gustaría mucho. A ver, ya has jugado tan curso, ¿verdad? ¿Quién para ti crees que va a ser destacado por Venezuela? O sea, cuál sea el resultado, pero para Venezuela, para el equipo. Ligando a los míos, Eugenio y Gleyber. Así es. ¿Esos son tus favoritos? En esta selección, sí. Son los del Caracas que veo que van a echarle más piernas. Claro, con el mismo gol. Gracias, hermano. Dígame. Mira quién está por aquí. Mira quién está por ahí. Señor Soho. Qué bueno verlo por aquí. ¿Dónde está Yoconda? Yocoyma. Dame, le estás cambiando el nombre ya. Edita, Edita. No, pero este tipo... ¿No conoces a Tara? Sale más que muerto el manguito. ¿Está gente famosa, gente de bien o...? Bueno, aquí tienes uno. Ah, bueno, vamos a intentar entonces, pues. ¿Tú crees que porque tú tengas 28 mil seguidores, yo te conseguí 25? Yo le conseguí 25 seguidores. Entonces, no me tires, chamo. Señor Luis, ¿qué le parece el equipo, don señor Luis? Mira, de verdad estoy sumamente... Primero, orgulloso. Segundo, emocionado por lo que he visto en estos cuatro días que tengo con los muchachos. Tú sabes, de lejito viendo cómo está la química, excelente. Creo que Omar López y el cuerpo técnico han hecho un excelente trabajo. Que nos tiene... Yo creo que Venezuela va a sorprender a muchos. Va a sorprender a muchos. El triunfalismo, el amor que nosotros tenemos por esta bandera. Yo creo que estos muchachos, este es el año. Y la motivación de tener el último año de Miguel Cabrera va a ser fundamental para que estos jóvenes logren el objetivo que nos hemos venido buscando desde hace muchos años. Es importante. Oye, hay mucha gente que ya como que está cansada, vamos a decirlo así, del fanático, de que espera resultados, espera resultados, espera resultados. ¿Se le debe de verdad un buen resultado a la fanática del béisbol en Venezuela? Desde el día uno. Pero nosotros que hemos estado en el béisbol tantos años sabemos lo difícil que es ganar campeonato. Pero cuando hay química, cuando hay deseo de hacer las cosas, los resultados quizás no son los más importantes. Ahora, claro, estamos ansiosos de triunfo. Cada vez que tú sales del terreno de juego nadie quiere perder, nadie quiere tomar una mala decisión. Pero estamos bien. Estamos bien porque es un equipo que se preparó. Pero los peloteros, a medida que pasan los clásicos, se han preparado mucho mejor. Y bueno, prueba de ello es lo que estamos viendo actualmente. Luis, cuando tienes esa motivación, Miguel Cabrera, su último año, lo que significa Miguel Cabrera para el béisbol venezolano, para no irme a otras latitudes. ¿Esa puede ser una motivación extra para lograr el título? Totalmente, totalmente. ¿Cómo manejarlo, Luis? Tú que fuiste, has sido manager. Mira. ¿Sabes? Bueno, primero el mensaje que da tú como manager de decir, vamos a disfrutar, vamos a dar el 100%, vamos a enfocarnos. Es un campeonato muy corto. O sea, no se puede decir, no, si yo hubiera hecho esto. Hay que estar día a día. Pero el simple hecho de tener a todos estos jóvenes y viendo al mejor pelotero mejorando la distancia de los demás venezolanos. Mira, es una motivación extremadamente buena para estos muchachos para decir, Miguel, aquí estamos nosotros para seguir representando a Venezuela. Lo estás diciendo, yo me pongo, imagínate, a mí se me va la gana para arriba. Así es, aunque muchas veces las personas piensan que no, que ya va de salida, que no debería estar ahí, por esto y lo otro. Lo que tú has dicho es muy cierto. Una cosa es verlo de este lado, estamos nosotros ahora mismo, y otra cosa es estar ahí adentro con ellos. ¿Qué es lo que probablemente les dice? Una palabra puede ser motivadora para muchos viniendo de él, ¿no? Y esa es la parte más importante, ¿no? La gente puede decir lo que sea. Lo más fácil del mundo es apuntar a alguien y decir y hacer un mal comentario. Pero estamos hablando de una leyenda, un hombre que va a ser la primera votación del Salón de la Fama. O sea, hay que saber, hasta eso hay que saber y cómo decirlo. ¿Tú me entiendes? Porque se trata de Miguel Cabrera. Y ahí hay muchos peloteros que cuando Miguel Cabrera comenzó la Grandes Ligas, esos niños estaban en preinfantil, en juvenil. Y no le estoy diciendo viejo a Miguel, pero son 38 años. Pasados los años. Pasados los años. Pero eso motiva muchísimo, definitivamente. Cuando tú conoces a gente que tú admiras, que tú has seguido durante muchos años y lo ves en persona, y tenerlo de compañero, tú dices, wow, aquí no se puede comer la luna 10. Vamos arriba. Así mismo. Me gusta, el hombre aprendió bastante. Bueno, pana, viéndote a ti, porque usted no ha aprendido nada. ¿No ha aprendido de Tara? No, ¿en qué? ¿Cuántos seguidores te ha dado Tara? Ninguno. Pero, por favor, ¿para cuál? Así no. Así no. Me ha quitado seguidores. Yo creo que tú me ha quitado seguidores. Mira cómo he aprendido. Vamos a un comercial y ya volvemos. Ese soy yo. Así no.